Las autoridades norteamericanas advierten a sus ciudadanos que reconsideren viajar a Guatemala porque existen riesgos fundados de alta posibilidad de convertirse en víctimas de agresiones sexuales, robos, asesinatos o extorsión. El comunicado indica que consideran que la Policía Nacional Civil de Guatemala puede carecer de recursos para responder de manera efectiva a incidentes criminales graves. Advierte que los hoteles ni siquiera ofrecen personal de seguridad profesional. De hecho, recomiendan que los turistas norteamericanos soliciten escoltas para garantizar su seguridad al Instituto Guatemalteco de Turismo. Les piden que no viajen con joyas u otros objetos de valor y que eviten caminar o conducir de noche, además de no resistirse físicamente a ningún intento de robo.